Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Como se esperaba, la etapa de hoy fue de transición en el Tour de France, hecha para los grandes embaladores. Hoy la victoria fue para Marcel Kittel, mientras que Chris Fromm conservó el liderato sin cambios en la general. Vamos a territorio francés con Carlos Julio Guzmán. Carlos Julio, adelante. Independiente Santa Fe no tuvo muchas contrataciones. Las más importantes fueron Gregorio Pérez, el técnico, y Wilson Morelo. Pero Morelo fue goleador con los albirrojos, pasó por el fútbol mexicano y llega del Everton de Chile. Algunos destellos del fútbol que quiere para su equipo tuvo Francisco Maturana en su preparación con el once Caldas, que perdió de local 1-0 ante Junior en el partido por los octavos de final de la Copa Águila. El equipo espera todos sus refuerzos y que los hinchas se abonen para tener una temporada más segura en el aspecto económico.